La tierra de los ranquiles Bien amigos, continuamos en Palabra Rural. En esta edición nos encontramos de visita en Cabaño de los Choles, una de las cabañas precursoras, fundadoras de la raza Limangus en la República Argentina. Lo escuchamos ahora al señor Horacio Cook. ¿Qué es la agricultura? Pensemos que la Argentina de aquellos años a hoy multiplicó casi por cinco veces la producción de granos, con la misma cantidad de hacienda. O sea que todas esas suplementaciones, esos corrales, toda esa intensificación de la ganadería liberó superficie. Liberó superficie para que se dedique a la agricultura, básicamente. A una mayor intensificación, la eficiencia, un porcentaje más de eficiencia es rentabilidad. Y tal vez haga muchas veces la diferencia. A mayor intensificación la eficiencia es necesaria. A la antigua, a la gran superficie de alfalfa y novillo, bueno, todo termina por diluirse y de eso se ha acabado, se ha terminado. Bueno, los alfalfares del oeste hoy son todos soja, el 90%, ¿no? No todos, pero te quiero decir que la agricultura invadió una zona que era netamente ganadera. Los últimos años han sido muy buenos. Hemos tenido muy buenos remates, muy buena aceptación de nuestra torada, de nuestras hembras. Y somos muy optimistas con respecto a la raza y con respecto a este año, particularmente terminando esta pandemia que tanto el año pasado, tanto nos complicó, todo virtual, ¿no es cierto? Los compradores vieron la hacienda por filmación por internet, no pudieron ver esto así como estamos viendo ahora. Es distinto, ¿no es cierto? Este año van a poder venir al remate, van a poder ver la hacienda y al mismo tiempo van a poder verla por una pantalla. La conjunción de ambas cosas creo que va a ser muy beneficiosa. Es algo que va a quedar de esta crisis sanitaria que tuvimos el año pasado, va a quedar un sistema de comercialización mucho mejor, que puede estar tanto el que vino como el que está lejos, lo vio la filmación y puede ofertar. Este año tenemos este próximo remate, bueno, son más o menos ahora, son 80 hembras preñadas, dos jaulas y unos 20 toros. Y unas 15, entre 10 y 15 vaquillones de pedire, con cría y preñadas. Y en la primavera tendremos nuestro remate de septiembre tradicional, serán unos 120 toros como normalmente, unas 300 hembras, misma categoría, y hay además hembras de cabañeros amigos que se suman al remate. Todo limango. Todo limango. Para mí eso es una satisfacción, evidentemente, si todo después de tantos años hubiera, la raza no tuviera aceptación, sería, digamos, peor, sería una situación no deseable, pero para mí eso es una gran satisfacción. Y puedo decir solamente una cosa, que cuando a uno le hace algo y le gusta, y le gusta lo que hace, y le gusta lo que produce, no tiene que darle pelota a nadie. Esto es números. Esto es rendimiento económico de un animal de carnes que tiene un rendimiento superior. Y eso quedó demostrado en un concurso de novillo con bloctés de reses, allá en la década del 90, 80, 90. Quedó demostrado en cada concurso de novillo que se hace. O sea, pero más que nada el bloctés, cuando se desposta, se pesa, se mide, se pesa el pistola, o sea, números, área de ojo de bife, es un dato objetivo. Después podemos, digamos, yo estoy enamorado de una raza, puedo hablar un día entero de otras cualidades, ¿no es cierto? No desmerezco a ninguna raza, todas las razas tienen sus virtudes, todas son buenas, depende para qué. Si quiero sacar un tornillo, necesito un destornillador, no necesito una pinza. Depende para qué. Eso, nosotros tenemos 150 vientres en producción en Pedigri, y llevamos tres líneas de sangre de hace 25 a 30 años. El Pedigri se refresca por vida de las hembras, de madres que se incorporan como base de Pedigri. En fin, tratamos de manejar las cosas para que esta calidad se mantenga. El día que veamos una cosa distinta, tenemos que corregir. Por ahora, creemos que estamos haciendo las cosas razonablemente bien. Las cabezas, las cabellitas cortas, lo atribuyo en gran medida al angus original que utilizamos aquí. Que fue un angus muy trabajado en ese aspecto. Muy trabajado en ese aspecto durante muchas décadas, ¿no? No solamente en este campo, sino en la Argentina. Muy trabajado en esas cabezas cortas, esos animales bonitos, ¿no es cierto? Cabezas bonitas. Y tratamos, no queremos perderlo, ¿no? No queremos, tratamos, no queremos perderlo. Eso realmente porque es una... Le da calidad a la hacienda. La hacienda le da calidad. Además de la productividad, tiene calidad. Cuando yo empecé con esto, venían amigos, clientes, amigos a comprar toros acá, porque vendíamos toros, angus, ¿no? Y yo le mostraba los limangus también. Y el ganadero suele ser muy conservador, una persona muy reacia al cambio. Tenemos una mentalidad muy, muy, muy conservadora. Entonces, este, miraban y miraban y no tomaban la decisión. Y yo le decía, mirá, llévate tres de angus, llévate uno de estos, o llévate dos o tres, lo que sea. Cortá el corte, las vacas que sean, vacas, echá estos tres toros, pero señalarle los hijos distintos. Lo único que te pido es que le reconozcas los hijos. Si cuando destetes, cuando después salga el tiempo, cuando estés recreando, pasalos por la manga y apartalos por señal. Si son peores que los que tenías, no vengas a comprarme un toro nunca más. Y ahí volvían. Así que, evidentemente, es un toro, el limangus, que a cualquier vientre británico, sin desmerecerlo en calidad de cabeza o en tipo, le va a aportar más carne atrás. Vamos por un breve corte y al regresar, continuamos hablando de la raza limangus, en Palabra Rural. El indio lo vio nacer, por eso tal vez el barro...